Si no creyeron la locura de la garganta de ese ensonte Si no creyeron que en el monte se esconde el torrino la pavora Si no creyeron la balanza de la razón del equilibrio Si no creyeron el delirio, si no creyeron la esperanza Si no creyeron la canción, si no creyeron mi camino Si no creyeron mi sonido, si no creyeron mi silencio ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa de cantera, un amas y cuecho de cuerdas y tendones Un revortijo de carne con madera Con instrumentos y mejores expandores Y usecitas montadas para escena ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera, corazón? La masa de cantera, un texto aferrón el ruedador de los aplazos Un servidor de pasado en copa nueva Y un eterno esano de dioses del ocaso Covido hervido con trapo y meteajuela ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa de cantera Si no creyeron lo más duro Si no creyeron el deseo Si no creyeron lo que creo Si no creyeron algo puro Si no creyeron carerita Si no creyeron la gronda Si no creyeron lo que esconde Si es el sermano de la vida Si no creyeron quien me escucha Si no creyeron lo que duele Si no creyeron lo que quede Si no creyeron lo que quede Si no creyeron lo que quede ¿Qué cosa fuera, qué cosa fuera? La masa de cantera Un amas y cuecho de cuerdas y tendones Un rebotijo de carne con madera Un instrumento sin mejores sentadores Y lucecitas montares Fuera y cena ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa de cantera Mi testaferro y el raro de los aplazos Un servidor de pasaro en copa nueva Un eternizado de dioses del ocaso Unido, hervido, contrapintente Fuera ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa de cantera ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa de cantera ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera, la masa de cantera? ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera, corazón? Gracias.